Bueno, Galon, te deseo toda la suerte del mundo Vamos a sacar a Soska A ver si sale bien Sí, el de Idar es una preciosa idea, Carly A ver si sale bien, de verdad que te deseo lo mejor Siempre que has tirado conmigo Yo creo que ha ido bien, ¿no? El nombre generales ha ido bastante bien Ha salido en el último A ver, exagerado Yo creo que hubo una vez Que fue bastante bien No me acuerdo La de la aniversaria del año pasado, un alto desastre Final Valley V2 Voy a mutear mi juego Voy a ponerle sonido al tuyo Y vamos a sacar Un Sasuke en el multi número 1 Porque esto sí Pero, pero, Galon, la alarma Vamos para allá Ese Naruto tiene 72.000 de vida en el PvP Sí, la verdad es que es bastante quip La segunda parte de qué es, de PvP La segunda parte muy posiblemente sea un Blazing Festival y un Blazing Bass Habrá de todo Vale, empezamos Ya sabemos que aquí los dorados dan totalmente igual Porque un dorado aquí en este banner es basura Bueno, a ver Algún dorado ahí bueno Pero lo importante es lo importante Que es sacar El maldito scroll azulito Así que Vamos por allá Te me ha llamado el Papa, tío Casi Casi Ha salido un girobo, eh El girobo de la suerte Como bajan las perlas, eh Los multis de 50 ¿Cuál crees que es mejor para PvE? No sé qué hace ninguno de los dos Así que lo veréis en vídeos posiblemente ¿Qué dorado bueno hay? Hay bastantes dorados buenos Venga, por favor, tío Casi Venga ¿A qué va en el tiro? Al que te guste más Nah, eso está cero, eh Si a alguien interesa Nordax ha posteado el arte de inicio como Wallpaper Pues lo pillaré Vale El objetivo El objetivo que hay no es que salga uno de los dos Porque con que salga uno de los dos Literal podemos comprar el otro Si quieres quedarte a cero, obviamente Si no, pues Sí, sí, no, no Aquí se baja No he estado yo haciendo días Y haz como un tonto para ahorrar Nah, nah, nah Naruto es mejor Pero o sea, es que es más útil Bueno Puede ser eso Es que ya os digo No he visto que hace ninguno de los dos ¡Esquipa azul! Nah, es que encima Lo del banner es que es una mierda Es que está mal, está mal hecho Está mal hecho Pero estamos cayendo como moscas Pero como moscas Y más que vamos a caer Porque yo voy a seguir cayendo Yo voy a seguir multeando como un subnormal Yo voy a conseguir uno de los dos Sí o sí Eso ya os lo voy avisando Desde ya Uno de los dos Los voy a conseguir sí o sí Y si puedo conseguir los dos Mejor que mejor Pero uno de los dos va a caer Si salió Sasuke el pero es PvP De verdad, gente Esperad En cualquier caso Y si encima Si os ha salido alguno Esperad más Todo dependerá siempre De las perlas que tengáis Pero esperad Esperad, por favor Y gastando dinero No puedo parar, Carly No puedo parar Estaba mirando los banners He hecho mis click He tirado un multishasuke Sin querer lo he sacado Dark, te odio mucho y te quiero ¿Cómo estás, guapo? Me alegro, de verdad Pero ya está bien Porque sacaste al Naruto a la primera Te odio mucho, Dark Y gastando ¡Sábelo! Joder, si es que ni dolaos Aunque sean una mierda Ni dolaos, ¿sabes? Si vamos a salga No puedo ahorita Porque está mi hermana durmiendo Otro gacha Al que tirar dinero ¡Ay, mierda! Los kipeos sin querer ¡Azul! Joder 440 Mira, ¿cómo van? Hay en chance Hay en chance Con huge success Seguramente sí que haya ¡Dámelo! Sí, pero ahí no Madre de amor hermoso Qué feo está esto No hay steps No, no hay steps Pero por 750 perlas Te garantizan al personaje 4 meses Farmeando 4 meses Para 10 minutos Por favor, tío Sakura Vale Por favor Nada más es que tiene que llegar A los 10 minutos Es cierto Mañana me tiras Por favor Mañana hago directo Correcto Por favor ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Me cago en mis muertos Oh, Dios mío Qué mal lo he pasado Qué mal lo he pasado ¡Ya, qué bonito! ¡Qué bonito! Esto no está apagado Brasil Van a haber mejores banners Sí, van a haber mejores banners Seguro Este banner en sí Es una mierda, gente Este banner en sí Es malísimo Pero tiene a los nuevos personajes Naruto o Sasuke, a mí me gusta más Naruto ¡Otro! ¡Scroll azul! Tiene un ticket de blazing más dorado Y es el puto Kakashi, pero otra Kakashi perro ¡Oh, Dios mío! ¿En el banner de Naruto está Naruto 7 estrellas viejo? No, ¿verdad? Multi por marca, adelante Yo lo tiro Muchísimas gracias, Carrie, por esos 20 ¡Uy! Que esto lo tengo por aquí Muchísimas gracias, tío, de verdad, muchas gracias Eres un guapeto, muchas gracias por apoyar tanto Ya sea con el sub, ya sea con los hosts De verdad que lo agradezco muchísimo, tío ¡Muchas gracias, guapo! A la primera Sasuke, me alegro, me alegro, me alegro Venga va, Keylon, que lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Y si no lo tenemos da igual, porque lo podemos comprar Si es que es todo maravilloso Sí, 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 ya tomo los dos Ya me lo felice ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Brasca! 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 Muchas gracias, muchas gracias por apoyar el contenido Con tu Prime ¡Let's go! ¡Miralo! 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 ¡Madrecita! Soy feliz, eh Muchísimo la cabeza Muchísimo la cabeza Se me buggearon 500 perlas y ahora veo esto Me pego un tiro, ¿cómo que se te buggearon 500 perlas? Ah, vale Soy muy feliz, eh Los dos en 500, ni tan mal, ya te digo Yo lo firmaba ¿Cuántas tengo? 220 No tires más No, 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 no No tires más Vamos a tener cabeza por una vez en mi vida No las gastes aún, pero en el caso de tal Te compras a Almadar o al Kakashi y ya está Si tengo a los dos Bueno, pero te pillas un dupillo ¿Qué tal ti también, brío, coquetón? Si sacan otro banner y también dan monedas Tira otro banner Sí, pero es que, claro, no creo que salga otro banner de 7 estrellas Que sería el que da las monedas Entonces ya veremos Pero bueno, Keylon Gigi, tío Gigi Muchas gracias, tío Vamos Lo tenemos, lo tenemos Brasil Ahora sí Ahora sí, coño Aquí levantando España Let's go Me alegro mucho, tío, de verdad Me alegro muchísimo Muchas gracias, coño Así sí, joder Bueno, Keylon A disfrutar de estos dos bichos Ahora sí Tendrás que subirlos a 7 estrellas Que va a ser complicadete A mí bastante mal, Edor Esto, Titán Me ha salido bastante, bastante mal Pero bueno Iremos viendo Iremos viendo ¿Quiénes tú también? ¿Quiénes tú también? ¡Gracias por ver el video!